Y Carlos, déjame contarte algo. Dímeme, ¿vas a invitar a cine? Exactamente, ¿cómo sabes? Ah, ya me está oliendo por ahí. Ok, mira, una nueva experiencia a la hora de ir al cine ya se encuentra en el área. 11 teatros equipados con la última tecnología y el mejor diseño. Crean un lujoso ambiente que le permitirá disfrutar de una película de una manera nunca antes vista. El plan es Silver Spot Cinema más completo y va más allá de la proyección de un film. Al estilo de las grandes capitales, la oferta cinematográfica en Naples y en el área tiene una exclusiva opción. Llena de servicios muy particulares, de mucha categoría e impregnada de buen gusto. Novedoso y selecto menú, moderno diseño, tecnología desde la entrada hasta la salida son algunas de las características que a simple vista se pueden percibir. Ariadna, cuéntanos cómo describes la experiencia de venir al cine en un Silver Spot. Silver Spot es un cine único, como nunca has visto en tu vida. Tú entras acá y en cuanto entras ves el restaurante maravilloso y el lounge que tienes a la entrada y tu concession stand a la izquierda. Sigues derecho y entras a una sala en donde todos los asientos están reservados. Así que más nunca vas a tener que ser una cola, más nunca vas a tener que pelearte con el señor de al lado para que se mueva porque tú vas a escoger exactamente dónde te quieres sentar. Hay asientos de cuero, cuero de verdad, no cuero de mentira, cuero de verdad. Y el único miedo que tenemos es que a lo mejor la gente se pueda quedar dormida porque va a estar tan cómoda que no van a querer pararse. Es realmente algo único. El mentalizador y creador del concepto y de este proyecto nos explica que este es un cine boutique. Bueno, se van a encontrar primero una zona de lounge donde te puedes sentar, te puedes tomar un trago. Nosotros tenemos licencia de vino y cerveza. Entonces, bueno, puedes ordenar una cerveza, puedes ordenar un vino. También tenemos un restaurante, o sea que antes o después de la película puedes cenar. O después de la película también te puedes sentar en el lounge y puedes tomarte un trago. Tenemos también unos auditorios de una calidad muy importante. Desde el punto de vista acústico, desde el punto de vista de proyección y desde el punto de vista de comodidad. Se van a encontrar con unas sillas, unas butacas de cuero que, digamos, representan lo que es un private screening room de un productor en Los Ángeles. Aquí se asegura que la experiencia a la hora de disfrutar del cine es única. Totalmente. Aquí en Silver Spot la experiencia de ver la película es sagrada y como tal han creado unos teatros mucho más pequeños y más íntimos a lo que está acostumbrada la mayoría de la gente que son teatros muy grandes donde hay mucha gente y mucho ruido. Esto es prácticamente como verlo desde la comodidad de tu casa, pero con la energía que es ver una película en grupo y cuando la gente se está riendo no es lo mismo que verla solito en tu casa. Además de los estrenos de la cartelera, usted disfrutará de una experiencia diferente, exquisita, moderna y lujosa. Muy superior a lo convencional. Por ejemplo, aquí no hay taquilla. Las entradas se compran por internet o en las estaciones electrónicas localizadas al ingreso del lugar o también se las ordena. Mientras que usted cena en el restaurante, cada detalle ha sido seleccionado con exquisito gusto. Dos puntos focales destacan en el ambiente del lugar. El primero, tres réplicas originales de carteles cinematográficos europeos y el segundo, tres lámparas de la industria que datan de 1930 y que fueron traídas desde París. Además hay asientos de primera categoría en todas las zonas y los baños para el público son dignos de una mansión. Aquí la mayoría de, bueno, todo el mundo en realidad involucrado en este proyecto está obsesionado con lo que es proveer servicio y una calidad nunca vista, sobre todo para un cine de esta categoría. Entonces la idea es que tú te entres aquí y no te tengas que preocupar por nada, que te sientas que todo el mundo está cuidándote, que todo el mundo está ahí para servirte y para que tú te sientas increíble. Y eso es lo que es la idea de que tú salgas de aquí y digas, me fui de vacaciones por dos horas. ¿Tanto lujo y categoría tiene su precio? Sí, el cine cuesta 15 dólares para adultos, 12 para seniors, para mayores y 10 para niños. Y después, por supuesto, las películas en 3D, como en todos los cines, siempre cuestan un poco más y eso es 19, 16 y 14. Pero realmente, ¿a dónde vas a ir que por 15 dólares puedas estar dos horas, dos horas y media, dependiendo de la película, es una experiencia increíble? No hay duda que es un precio superior a los precios que normalmente estamos acostumbrados en cine, pero también la experiencia y el ambiente y la calidad y el servicio, pues yo creo que hay un excelente valor. El price point es más elevado, pero es bien bajo en relación a lo que uno recibe. Es que la misión que se tiene con los clientes es muy clara y es una sola. Lo que lo pasaron buenísimo, que es un concepto muy innovador y que quieren regresar a disfrutar un momento muy especial, con mucha calidad, donde los atendieron muy bien. Con la apertura del Silver Spot Cinema, inicia una nueva fase en el exclusivo Centro Comercial Mercato, localizado en la esquina de la Vanderbilt Beach Road y la 41, en el área de North Naples. 11 salas esperan por usted, para que cambie la idea que tiene de ir al cine y disfrute de una superior experiencia. Por favor, no dejen de venir, van a salir, que no van a poder creer lo que han experimentado y lo que han vivido aquí. Aquí los veo, los espero. Bueno, si quieren experimentar algo totalmente distinto en cine, que no se ofrece todavía en los Estados Unidos en forma masiva, los invito a que vengan y conozcan a Silver Spot Cinema, aquí en el mercado, y estoy seguro que se llevarán una experiencia inolvidable. Este es el lugar donde todos quieren estar, ya sea para ver una película o para pasar tiempo con sus amigos y conversar. En el Condado Collier, Carlos Zapata, de Latinos al Día. ¿Qué tal? ¿Se les apetece ir a pasearse por el Silver Spot Cinema en el mercado? Ahora sí. Sí, no, está muy interesante esa nueva alternativa que tenemos para ir al cine. Bueno, y para todos los interesados en comprar sus entradas y disfrutar de esta experiencia, usted puede visitar www.delatinoas.tv, en donde hay un enlace directo al sitio donde usted puede reservar sus entradas y disfrutar de este nuevo concepto a la hora de ir al cine en la localidad. Imagínate, Maricel, ya te puede invitar a una copa de vino, a lo mejor te puede invitar primero a cenar y de ahí nos podemos ir a ver una película. Ya no hay excusa, me tienes que llevar a donde se pasa bien con los nuevos diseños tecnológicos de este nuevo cine. Y toda la categoría como amerita a una bella dama. Como usted, disculpe, toca yo. No, no, si me tocó, a mí es el violín. Toque el violín, toque el violín. Lo llevamos también, lo llevamos. Le conseguimos una cita y lo llevamos. Ah, caray. Hablando de cine, tenemos un adelanto de la esperadísima película sobre Michael Jackson, un documental con imágenes nunca vistas de los últimos ensayos del Rey del Pop. ¿Qué tal suena eso, ah? Suena bien. Suena muy bien. Resulta ser que la película es dirigida por el coreógrafo Kenny Ortega. This is it contiene básicamente un montaje de la preparación en junio de este año, días antes de su muerte del espectáculo del mismo nombre que Michael Jackson tenía programado ofrecer en Londres. Estas son las primeras imágenes difundidas del documental. Cientos de horas de ensayos y escenas entre bastidores filmadas en alta definición y sonido digital están recogidas en un emotivo documental en el que además intervienen algunos de sus amigos íntimos y también sus colaboradores. Según Ortega, un cubano americano a cargo del proyecto, pese a que This is it pasará a la historia como el más grande concierto que nadie pudo ver, This is it si puede ser visto a través del cine y llegará a todo el mundo el 28 de octubre y solo se proyectará durante dos semanas. Así que yo creo que en Silver Spot van a tener This is it, de tal forma que lo veamos en una de esas sillas de cuero colombiano, Tocayo. Oh, claro que sí. El cuero de las sillas viene de Colombia y disfrutar de This is it en Silver Spot Cinema, que se estrena el 28 de octubre, la película del concierto de Michael Jackson. Hay que ir. Los tienes que invitar, Marisely.